Hija... Hija... Vamos a ver el partido. ¡Gol! 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 ¡Golando de México! ¡Nosbellos de la banda! 5 mexicanos esperan en el área! ¡Silva el árbitro! Gol Nbola Nbola ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Pedorazo! ¡No quiero! ¡Pedorazo! Hija, busca el cable rápido. Eso estoy haciendo. No, pero no te veo. ¡Encuéntralo! ¡Eso estoy haciendo! Oye, me estoy perdiendo el partido. ¿Por qué no compraste el cable? Hija, te estoy hablando. Reacciona. Ya, aquí está. Aquí está el cable. Filma la retro, ya arranca el encuentro al recibe. México con la crucia. Se halla una fiesta. Soy la arena perrabozón. 90 minutos. ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por el México de nuestra vida!